Una palomita que tiene su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella llenamos los mares Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma quisiera también tener unas alas Olvidar mis penas, volar como ella y los mares cruzara Ay palomita Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Ay palomita Ay palomita Ay palomita Ay palomita Ay palomita Ay palomita Gracias.